Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Es normal sentirse al menos, especialmente cuando delante de nosotros ha pasado alguien que ha hecho un gran trabajo. Este fue el caso de Moisés cuando le tocó ser sustituido por un joven llamado Josué. Dios tuvo que comenzar dándole ánimo a Josué para que él entienda que él también podía ser un líder. A veces nos faltan palabras de ánimo, como aquellas que le dieron a Josué. Pues si te falta ánimo, querido amigo, al igual que Josué, para enfrentar lo que tienes por delante, hay un texto que hoy Dios te lo envía especialmente a ti. Deuteronomio capítulo 31, verso 8, nos dice, Otra versión dice, ¿Te sientes tímido? ¿Crees tú que no puedes hacer tal cosa? ¿Crees tú que no tienes la capacidad de enfrentar lo que está frente a ti? Pues querido amigo, si eso que está frente a ti es más grande que tú, quiero decirte que no es, que no es más grande que el Dios que está contigo. Y él promete, el Señor mismo marchará al frente de ti. Si es una muralla que tienes por delante, el Señor marchará al frente de ti. Si es un abismo lo que tienes por delante, el Señor marchará delante de ti. Si es el mar que tienes por delante, el Señor marchará delante de ti. Si es una iglesia que tienes por delante, el Señor marchará delante de ti. Si es una carrera, si es un matrimonio, el Señor marchará delante de ti. Él irá haciendo el camino que tú vas a transitar. Por lo tanto, que te quede hoy más claro que nunca, que si al igual que Josué es tu caso, Dios promete que estará contigo. Que nunca, que nunca te dejará y nunca te abandonará. Ahora, querido Padre, en este día, pongo delante de ti a esta persona que está escuchando esta oración y que lo que tiene frente a él, él lo puede enfrentar en el nombre de Jesús. Josué, recuerda, Dios estará contigo. Ve confiado. Que Dios te bendiga.